Vamos a poner un aviso, por ejemplo, en el insti de solo profes, va a escribir Juan, va a escribir un aviso, send an announcement y le llegará a todos, me gusta, remind, por ejemplo, y sería un anuncio de clase y lo puede enviar a todos en las clases en las que él está. Por ejemplo, en este caso es para la de profes, como también es propietario de estas dos, podría mandarlo en esas dos. Ahí está. Puede añadir un adjunto, un fichero, puede programarlo a una cierta hora si quiere y puede traducirlo. Y lo publica. Otra cosa bien distinta sería enviar una conversación. Aquí, en un grupo, por ejemplo, en el grupo de todos, puedo buscar uno de los usuarios, perdón, en el grupo en el que yo veo los usuarios, que es en el grupo en el que soy propietario, puedo mandar mensajes. O puedo escribir mensajes a los que yo veo, por ejemplo, a este usuario que es el propietario de este grupo. Y sería un mensaje entre profesores. SendMessage. Y además ya te avisa, mira, Pepa configuró su horario y hasta mañana no lo va a leer. Con lo cual es muy cómodo porque ya te avisa que ese es su horario para leer los reminds. Y de la misma manera, ahora puede ser Pepa, por ejemplo, la que entre y los vea. Vamos allá. Aquí, Pepa ya tiene en su buzón un punto azul, que es que le han llegado mensajes. Y tiene el mensaje que le ha mandado Juan, aunque ya le había dicho que ya no iba a usar la app a estas horas. Y ahí le puede responder, le puede mandar fotos, ficheros. Con lo cual, la conversación unilateral, muy sencilla, entre dos personas, unilateral y un bilateral. Y de la misma manera, en las clases puede ver los anuncios. En esta de InstiSoloProfes, aquí, hay un aviso programado. Me gusta Remind porque con Juan lo hice mal. A Juan ya le ha llegado aquí la respuesta de Pepa, ya tiene la conversación iniciada. Y este aviso de Juan en SoloProfes, lo publiqué. Cuando les enseñé que se podía programar, no lo puse inmediato. Si quiero poner uno inmediatamente, venía aquí. Bueno, aquí lo puedo editar o borrar, porque como está programado, voy a programar uno inmediato. Este va a salir ya. Y así lo veremos en el usuario de Pepa. Este es un anuncio de clase y lo reciben todos los usuarios de la clase. Si es una conversación de grupo, puedo iniciarla con todos mis usuarios de Remind hasta un máximo de 10 en esa conversación de grupo. Y si es individual, es al usuario que yo tenga en Remind. Lo publico. Y ahora lo veo. Veré como ya Pepa lo va a ver en su panel, que ha llegado un nuevo aviso. Aquí tienen el buzón. Un aviso de Juan, el profe de ciencias. Además de la conversación de antes, tiene ya un aviso que le ha llegado a todo el grupo. Bueno, aquí lo dejamos de momento. Después publico algunas claves más sobre este programa, pero yo creo que con esto lo tienen de sobre y con la práctica. Es muy sencilla. De todos modos, aquí tienen el tutorial. Ah, me acabo de dar cuenta que la app sí está en español. Es solo en la página web la que veo que de momento no lo está. Vale, ya la traducirán. Seguro que no tardan. Aquí tengo el último mensaje. Eso es. Bueno, ya que estamos rematados, rematamos. Miren, aquí tenemos un perfil que he creado que es para simular un padre, una familia. Vale. Ojo porque cuando creen la cuenta, si crean un email, le tienen que entrar en su cuenta de email y confirmarlo. Vale. Para que a la larga funcione bien. Con lo cual, acuérdense de confirmar la cuenta en su dirección de correo. Les llegará un email de notificación. Bueno, pues aquí este padre se ha unido, como es lógico, al grupo del Instituto de Todos. Y al grupo de, por ejemplo, donde su hijo o hija, en este caso hijo, da clases. Y aquí lo podemos ver porque, por ejemplo, la directora que teníamos aquí en el móvil, que era Pepa, pues participaba en esas clases. Entonces, en el grupo de madres y padres de primero A, aquí ella ya va a ver que hay un participante. Además del otro profe, Juan, que lo había creado, ya está el padre de Ale Pérez. Y ella aquí ya puede escribir. Y ya puede comunicarse. O bien, bueno, esto es añadir personas encima del icono de la personita que está aquí. Y si quiere dar avisos, aquí. Y entonces ella puede ahora escribir, por ejemplo, un aviso a todas las familias de primero A. A todos los padres y madres, por ejemplo. Y lo envía. Y ahora veremos cómo aquí lo va a recibir el padre de primero A. Como este es un aviso de la directora, aquí nos va a llegar en cuanto se actualice. Aquí está. En la inbox lo vemos. Aviso. Lo voy a maximizar. Aviso de la directora. Bienvenido. Y además ya te avisa de que ahora mismo está afuera. Le puedes responder a los avisos. Porque ya ha dado el aviso. Entonces tú puedes responder. Te avisa de que tiene configurado el horario de oficina. De todos modos, también cuando damos un aviso, aquí lo podemos cambiar. Para que en esos avisos no se puedan poner... Ah, no. Aquí te avisa de si se ha entregado. Se ha entregado. De momento lo ha leído una persona de las dos que hay en el grupo. Vale. En estos avisos, si por ejemplo publicamos un mensaje individual, aunque para eso quizá sea mejor llamar por teléfono como hacemos siempre, pero vamos a suponer que quiere poner un mensaje individual a este padre que tenemos aquí. Entonces, supongamos que va a recordarle mañana es... Bueno, pues el evento que quiera recordar. Imaginemos que se lo quiere recordar a esta familia por algún motivo. Para que su hijo se acuerde de traer un material. Bueno, pues mañana aquí. Ahí, laboratorio. Y le da enviar. Este ya no es un aviso a toda la clase, sino que es en la conversación entre la directora y ese participante. Aquí lo tenemos. Esto, en vez de estar en los avisos de clase, estará en el buzón. Aquí lo vemos. Tú, la directora manda el mensaje. Y ahora le ha llegado aquí. Y la familia le puede responder. En estos mensajes, sí que puede uno configurarlos para que sean de soloida. Aquí yo puedo mandarlo. bloquear respuestas para que no haya más respuestas en esa conversación y ya queda cerrada y archivada. Esto era lo que yo les quería enseñar. Bueno, poco más, ya ven, buzón, clases y personas. En el móvil y aquí la configuración aquí arriba. Y aquí en el ordenador, nada, muy sencillo, ya lo han visto. Los mensajes en la inbox, en el buzón, y las clases las tienen aquí. Y aquí se van publicando todo. Muy sencillito. Si hay cualquier problema, es muy sencillo gestionar los usuarios. Es decir, que si yo quiero revisar los usuarios y en este grupo de institutos, todos, pues me parece que sobra alguien, aunque no es preocupante, porque esto es como publicar en la web, ¿no? Entonces debería... Pero si aún así, pues yo creo que este no es un alumno, pues hago clic aquí en los puntos suspensivos y lo puedo directamente, si hago clic, le escribo, si hago clic en los puntitos, ahí, no, ahí lo estoy haciendo mal, es hay que hacer clic en la parte más derecha, aquí. Ahí está. Puedo copiar ese perfil y meterlo en otro grupo o puedo quitarlo de esta clase. Voy a quitar, por ejemplo, a este alumno, si quiero, y lo quitaría. Con lo cual, ya está. Después tiene que volver a entrar, si quiere, o mandar un mensaje. O puedo, si hay un problema y alguien se está haciendo pasar por profe, por ejemplo, muy fácil, se le va un informe a Remind y ellos ya lo gestionan y lo retiran. Aun así, esto hay que concebirlo como la página web, solo que es más sencillo porque nos llega directamente al móvil sin tener que estar pendientes de entrar o salir en la página. ¡Hasta la próxima! Cualquier cosa, me mandan un correo.